Soledad Que al igual que yo también se siente sola Salgo a caminar de noche por las avenidas Pregunto a la gente, su cara no se me olvida Y busco y no la encuentro Ando como un loco sin saber qué es lo que hago Llego hacia la casa, estoy desesperado y lloro Si no la encuentro Si, quiero verla otra vez Y si la vuelvo a tropezar puedo robarle un beso Si, yo también tengo un corazón Que se enamora sin mandarlo, sabes cómo es eso Soledad Soledad No hay un minuto que me separe de ti Déjame este sentimiento No vengas ahora que no es el momento Déjame ya Que así no puedo seguir Soledad 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 Sé que eres mala consejera Y que el amor nunca se espera Si se trata de correr para ser feliz Para ser feliz Déjame ya Que así no puedo vivir Soledad 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 Se enamoró como un niño y le hace falta cariño. Si se enamora, ¿quién cuidará este corazón que se enamora? Soledad, soledad, amad. Este corazón es el amor, a cada minuto y a toda hora. Este corazón es el amor, ¿qué le digo ahora al corazón? ¿Qué le digo? Este corazón es el amor, a este loco corazón. Que se enamora, se descontrola. Este corazón es el amor.